A las 8 y un minuto de la mañana estamos de nuevo con ustedes y este es el pronóstico del estado del tiempo con la asesoría del IDEAM. La imagen satelital nos muestra que se ha incrementado la humedad hacia el interior del país desde el macizo colombiano hasta el sur del Caribe, con mayor aumento sobre el Valle, Tolima, Huila y Santander. A esta hora llueve en varias ciudades del área andina y el que del Monte Llanero, por el contrario en la zona costera del mar Caribe y el mar Caribe está bajo el dominio de una masa de aire cálido que favorece las condiciones secas. El pronóstico para hoy en las regiones es el siguiente, en la región Caribe las lluvias van a estar agrupadas hacia la parte sur de Cesar, Sucre, Bolívar y Córdoba, mientras que al centro del litoral, La Guajira y en San Andrés y Providencia predominará el tiempo seco. En la región andina se mantienen las condiciones nubladas con lluvias de variada intensidad en varios sectores de la región. El IDEAM recomienda precaución en las guías por alto riesgo de deslizamientos de tierra. En la región pacífica el cielo estará nublado en toda la región, donde las lluvias más importantes estarán sobre Cauca y el Valle. En la región oriental aumenta la nubosidad sobre la Orinoquía, donde lloverá hoy más que en el resto de la región. En la Amazonía va a llover, pero con moderación. Y en las ciudades, el cielo de Bogotá seguirá nublado el día de hoy y tendremos condiciones de lluvia durante todo el día, más fuertes en horas de la tarde. Medellín tendrá un cielo nublado y son posibles las lluvias aisladas en horas de la tarde. Barranquilla tendrá nubosidad parcial durante todo el día, temperatura máxima de 30 grados centígrados. Y Cali tendrá cielo nublado todo el día, con posibilidad de lluvias durante todo el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!